buenos a todos bienvenidos a este nuevo episodio de mis equipos la verdad que ayer subí el número 3 pero muchísimos no lo pudisteis ver la verdad no sé por qué mucha gente lo vio otra gente no lo pudo ver y pues nada hoy voy a subir uno nuevo la verdad que tengo más equipos nuevos desde aquella vez que grabé ese episodio y pues bueno y hago el esfuerzo por así decirlo para compensar o los que ayer no pudieron verlo hoy subir un nuevo capítulo y con más más equipos todavía así que nada vamos allá eso sí en este episodio no pongo goles ya que he grabado squad builders como la mayoría de equipos nuevos que hay y he metido los los goles ahí pero bueno por lo menos os voy a enseñar unos cuantos equipos y espero que os gusten así que vamos con este de no raros la verdad este no voy a subir el squad builder porque este equipo se lo veía a muchas un equipazo la verdad que que había muchas lo tenéis en mis canales recomendados si lo si os queréis suscribir demás equipazo la verdad lo vi por él y si funciona muy muy bien y ese la verdad es que es un portero que me ha sorprendido muchísimo el año pasado podéis mirar sus stats en fifa 13 y compararlas con este año y yo lo veo incluso mejor posiblemente me rinda mejor este año que el pasado este año es no raro la han bajado mucho pero a mí me funciona fenomenal este poder y seguramente me lo quede de centrales tenemos a uno que me ha encantado como este sabrán corre muchísimo increíble habrán y luego tenemos a top rack que también me esperaba un poco más de top rack que tenía más medio y demás pero es un poco bajito y demás me ha gustado mucho más habrán lateral derecho tenemos a jun que es uno que me habéis recomendado muchísimos comprar cuando la serie de gots y demás la verdad que no me ha gustado mucho por sus por reyes lo noto muy arriba luego aquí tenemos así que irá que tiene los mismos gorreis que yo pero está más abajo apoya más y me ha gustado mucho si que irá luego de aquí de mc increíble este pérez defiende ataca tira regatea vamos es una auténtica máquina de hacer todo es un multiusos por así decirlo luego aquí tenemos a hoy a lo visto y también en la serie de gots y es más un crack a o muy bueno mco draxler yo creo que es el mejor medio centro de la bundesliga y uno de los mejores del juego junto a de bruin y demás muy bueno draxler que no sea no raro es increíble de extremo izquierdo tenemos a varela también un jugador muy bueno extremo derecho que yo lo tengo de medio que es bien y riña muy bueno también y arriba a ver la máquina de ver tampoco les he puesto estilos de química y de la vida y niña pero me han ido realmente bien ya los conocéis unas auténticas bestias vamos a con el segundo equipo son unos cuantos en este caso se trata de un equipo de eeuu de éste sí que tendréis el squad wheeler dentro de poco así que os enseñaré lo que viene siendo los jugadores la verdad muy 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 buen equipo muy competitivo ya lo veréis cuando suba el squad wheeler con los goles y demás os va a encantar la verdad el equipo de eeuu junto con franceses muy muy bueno vamos a con el siguiente un equipo también muy bueno este ya os lo enseña ayer pero como la mayoría no podéis ver el vídeo bueno muchos no podéis ver el vídeo pues aquí os lo traigo para mí el mejor equipo de bronce también los traje en anteriores equipos pero este equipo no creo que lo venda yo jamás de los mejores equipos el mejor de bronce sin duda la verdad la mejor defensa estos dos ming shangui y jambaptiste que me gustó más que opara portero también el reis que es muy muy bueno también totalmente recomendable 52 de velocidad sarco di y jung 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 en las bandas muy rápidos luego además tenemos a choi que es la pega de muerte un bronce mirar qué estadísticas para ser bronce y 69 de tiro para un bronce es bestial luego aquí en guyen con sus 4 de skills también muy buen tiro 63 y muy buen regate 72 para un bronce hurtado que la pega de muerte todos conoceréis se ha hurtado y aquí en park y chul que lo único que no me gusta de este es el tiro la verdad en park y chul tiran bastante mal y arriba yo creo que son los dos mejores delanteros de bronce del juego canso hill y zardes los dos con cazador los dos unas auténticas máquinas de barcar goles vamos ya con el siguiente equipo de bronce la verdad unas auténticas bestias también este os lo voy a explicar para los que no podéis ver el vídeo ayer la verdad unas máquinas la verdad slow week en portería con sus sentidos de salto 60 de estirada 58 de saque bueno muy bueno este portero la verdad me ha encantado luego tenemos a socha y sal que en los laterales la verdad para dar como penetración la verdad me han ido también bastante bien en kokoska y su leer en la defensa que tiene unas estas muy buenas de defensa ritmo y cabeza para ser bronce y las estáis viendo muy buenos lo mejor de este equipo lo tengo que si eres el medio del campo es brutal tenemos a zanji que en el medio que pega unos zambombazos y unos pases que es tremendo para ser bronce el izquierdo tenemos un mitico como lo es tirala con sus cuatro de skills un tiro increíble también y aquí la bestia de defender el ramírez de bronce okachi 87 de ritmo 62 de defensa increíble pero un bronce este es increíble la verdad que os podéis hacer un equipazo este año de nigeria igual me animo y os traigo uno al canal un equipo de nigeria porque tiene muchos y muy buenos jugadores este año nigeria extremo derecho tenemos abu 91 de ritmo nada más que decir broker en la izquierda que el año pasado era de plata creo que tenía muy buen tío este año también bastante buen tiro es bastante alto también y 86 de ritmo que no está nada mal y arriba okorongo también nigeriano una autónica bestia mucha fuerza tiene muy va muy bien de cabeza tiene buen ritmo tiene buen tiro muy bueno este delantero me ha encantado así que nada vamos ya por el siguiente más equipos todavía quedan dos o sea perdón tres equipos este es el brasilvers que anteriormente lo sé con neymar pero ya vendía neymar también tendréis un squad builder de él destacar de este equipo a uno de los que peores media tienen junto con el bueno que peor media tiene es el defensa pero rainier es el que segundo peor media tiene es el mejor del equipo la verdad sin ninguna duda tendré que hacer un vídeo con él porque es bestial ya lo veréis en el squad builder cuando os lo traiga de los brasilvers con neymar bestial tremendo este equipo los brasileños de plata siempre han estado chetados y este año no no hay excepción así que muy buenos los brasileños de plata vamos a con el siguiente tenemos también un equipazo de la serie b también lo traje en el de ayer pero vamos para los que no lo pudisteis ver os lo vuelvo a explicar el portero leali uno de los mejores porteros que he probado de plata la verdad muy bueno lateral derecho la verone que va también increíblemente bien junto contra de aprela en la izquierda una de las defensas más rápidas que probado adejo con 81 de ritmo y santacroche con 80 muy buenos el mcd es un auténtico muro no tiene tan poco ritmo como 61 yo creo que tiene un poco más pero es alto roba tira bien da buenos pases es como un jayatune pero un poco más lento y de plata la verdad muy bueno lo recomiendo 100% y yo creo que por 150 monedas empujos lo podría dar este salifu medio izquierdo para verde y 4 de skills muy buen ritmo 89 yo creo que es el sarahui de plata muy bueno verde y la verdad increíble también creo que además pertenece al milan creo así que muy bueno este verde medio derecho para esteban o beach también un mítico del año pasado muy bueno esteban o beach medio centro ofensivo dibala el cañonero del equipo y además corre 84 da muy buenos pases tiene 80 de regate pero lo que destaca de este hombre es el tiro tira un tiene un tiro increíble 72 de tiro la verdad por lo tal y arriba también una de las delanteras son más rápidas que probado un vacuo con 90 ritmo y hernández con 91 pero hay que hernández perdón abel hernández la verdad que destacar a este jugador la verdad es uno de los mejores delanteros que he probado de plata la verdad si podéis probar a abel hernández compraros los no lo dudéis uno de los mejores del juego sin ninguna duda uno de los mejores delanteros de plata y vamos ya con el último equipo para mí que este equipo lo podéis coger y podéis jugar hasta en primera división la verdad mucha plata pero es que es increíble en portería tenemos a proto me encanta este portero la verdad es como un gato la verdad llega a todos lados es muy rápido tiene muy buenos reflejos la verdad increíble proto la mejor defensa esto así que lo puedo decir la mejor defensa que he probado nunca cuya te 82 de ritmo 75 de defensa brutal muy alto tiene muchísima fuerza creo que 80 y pico 90 tenemos a culibaly también con 90 y algo de fuerza con 73 de ritmo 71 de defensa y 78 de cabeza la verdad muchísimo mejor que muchísimos defensas de oro lateral izquierdo tenemos así manga que corre 92 para pillar a todos los extremos y demás que os quieran centrar lateral derecho pare con 90 de ritmo la verdad increíble medio derecho a carcel a gonzález muy bueno muy ágil tiene buen tiro incluso 71 medio centro defensivo este sí que es una roca este sí que podríamos decir que es el yaya touré de plata júnior malanda la verdad si no habéis probado ir a por él increíble y unos malanda medio izquierdo tenemos en poco la verdad este jugador la verdad que hay que destacar aparte del ritmo que bueno 82 no está mal es más o menos rápido el tiro de este jugador es increíble además creo que va pierna cambiada así que podéis metiros para adentro y tiradas porque las para meter casi todas tienen de potencia este tío es increíble y vamos de tiro a tiro y tiempo ya me toca porque ya para todos los que no lo conocéis también lo que destaca de este gestión es el tiro que tiene de potencia también increíble y ya vamos todos los tiros bomba a la escuadra ese tío es increíble y la delantera que es lo que menos me gusta del equipo tenemos a ojo que mide casi dos metros uno 90 o 90 y algo muy alto ojo lo único malo de este jugador es su regate es un poco tosco y a la izquierda tenemos a de zeulaer un poco bajito eso sí este jugador cuatro estrellas de regate es muy ágil y demás pues eso lo único que veo que puede ser un poco malo del equipo es la delantera aunque por eso he puesto los dos que los dos se emparejan bastante bien por ejemplo si jugar ahí sólo con uno pues yo creo que no sería tan competitivo pero con los dos se emparejan bastante bastante bien y puede llegar a ser un equipo hasta competitivo este de la proleague la verdad así que espero que os haya gustado este episodio grabado hoy así que ya sabéis tenéis este para todos los que no podéis verlo ayer espero que me perdonéis la verdad yo no tengo la culpa ha sido youtube que que parece ser que quiso que algunos usuarios no lo dieran no sé no sé qué pasó la verdad estuve bastante bastante confuso ayer así que nada espero que lo valoréis si es así ya me sabéis dejar un like si habéis llegado hasta aquí se os agradece y nada aquí me despido y chao